Música Pues me encuentro aquí en la estación de camiones de Monterrey Bueno pues ya vamos al pueblo mágico de Linares Ya tengo nuestros boletos listos para irnos y conocer este pueblo mágico del estado de Naboleón Pues va a ser el primero que conozco del estado Me faltaría para después Santiago y no me acuerdo el otro Pero pues bueno ya estamos aquí listos para ir la aventura Así es que Linares vamos allá Música 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 Más chiquita de lo que yo me imaginaba Pero finalmente pues bueno es un pueblo, un pueblo chico Y vamos a ver que es lo que nos encontramos En esta población del estado de Nuevo León Vamos llegando Ahí es que vamos a ver que descubrimos Música 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 Vamos a ir aquí a este hotel Aquí en Linares Está contra esquina de la plaza Hotel del Ángel Hotel del Ángel se llama Y pues Miren Y vamos a ver que encontramos En este hotel De un angelito aquí afuera Vamos a estar en el segundo piso Por allá Y bueno Tenemos la meta de buscar primeramente el cementerio Pero primero vamos a Hospedarnos en este lugar Y pues bueno, a vivir las maravillas de Linares A ver que encontramos en este pueblo mágico de Nuevo León ¿Qué les parece? Pues vamos a hospedarnos primero Subir por aquí El segundo piso Aquí hay un pequeño espacio de estar Bueno y ahora vamos a buscar Aquí está el mapa de Nuevo León ¿Tú ubicas dónde te encuentras? Bueno, estamos muy cerca de Tamaulipas creo Si no me equivoco Y bueno, vamos a buscar la habitación Vean este cuadro que está aquí Está un poquito cubista Bueno, un poquito no Sí, está muy cubista Bueno, nos falta un piso más Vamos a subir A ver qué tal está esta Esta habitación Bueno, aquí desde la habitación Se mira la cúpula del templo Ahí está Y también unos patios aquí De las casas vecinas Los cuales obviamente no voy a enfocar ¿No? Pero Vean ahí está la cúpula del templo Que ya visitaremos Pues bueno, ya que estoy aquí hospedado Y todo Ya a darle lo que sigue Pues por lo pronto hay que irnos a cenar A ver qué es lo que podemos encontrar aquí En el pueblo Y después a seguir con la aventura Cuídense, gracias por haberme acompañado Desde Monterrey hasta aquí Hasta Linares Seguimos viajando Cuídense Y no que no olviden Todos somos viajeros Hasta la próxima